¿Qué es la Parroquia del Santo Cristo de la Misericordia? Boadilla Digital visita la Parroquia del Santo Cristo de la Misericordia de Boadilla del Monte, donde acompaña durante una tarde a algunos de los jóvenes que en pocos días pondrán rumbo a Lisboa para celebrar las próximas Jornadas Mundiales de la Juventud, que se celebrarán entre el 2 y el 6 de agosto. Un evento en el que han estado trabajando duro durante los meses previos a través de diferentes actividades, tal y como cuentan. Desde conciertos, venta de mercadillo, con artículos de escenarios, rosarios, hemos también vendido. Bueno, hicimos ramos para el Día de la Madre, tarros con propósitos de cuaresma, luego montamos aquí lo que fue la fiesta de la parroquia, que fue un poco de convivencia entre nosotros, pero también de venta de comida, actores musicales. Y se organizó también un día una oración, que es la oración con el obispo, que esto no fue una cosa exclusiva de nuestra parroquia, sino en general de la diócesis, y fueron unas oraciones dedicadas a la JMJ, a prepararnos por la JMJ, y cada oración tenía un santo patrón. Y una se hizo aquí, entonces se organizó también actividades de ese tipo. Y es que todas ellas se han llevado a cabo con una finalidad. Para ayudar a la gente que más lo necesita y que no se puede permitir viajar a otro país a realizar este plan. Sí, tantos días. Al final se les financia una parte de ese viaje, que al final todo el mundo tiene el deseo de ir, y muchas veces no queremos que por un factor económico la gente, los jóvenes, se queden sin ir. Sin embargo, los preparativos no solo se han realizado en ese sentido, ya que como monitores que son... Pues también rezar por saber hacer nuestro trabajo, que al final es ir a servir, y pues no vas a disfrutar, pero también vas a que salga todo bien, ya que la gente más pequeña, desde cuarta de la ESO, pues que nadie se pierda, que nadie se pierda, no por ahí, por Lisboa, sino que se pierda lo que es la JMJ, y sobre todo eso, yo por lo menos rezando mucho, y rezando mucho por el Papa, que está muy enfermo, está muy mayor, entonces rezamos mucho por él, y en general por los frutos de la JMJ, y luego pues estando disponibles para todo lo que hiciera falta, en cuanto a organización, en cuanto a preparación, etc. Al final la JMJ es un evento de grandísimas dimensiones, entonces tanto allí en Lisboa como a nivel parroquial, pues se necesitan muchísimas manos, pero sobre todo también mucho soporte en la oración, que es el motor de todo, entonces cuando decimos que no se pierda ninguno, los monitores tenemos la responsabilidad de que, obviamente los peregrinos jóvenes no se pierdan, pero sobre todo en el ámbito espiritual, que estén con el corazón presente, con la mirada puesta en donde tienen que estar, en coger esas vivencias y quedárselas y guardárselas, y sobre todo pues rezar para que todo lo que vivamos allí, pues que luego dé sus frutos. Así, con gran parte del trabajo hecho, 410 personas, entre peregrinos, monitores y adultos, partirán desde esta parroquia al país vecino el próximo día 31. Bueno, pues empezamos, nos vamos de aquí al día 31, muy pronto por la mañana, y luego realmente va a ser una JMJ con mucho trayecto en autobús, entonces vamos a estar mucho tiempo en autobús, porque nos alojamos en Qashqai los primeros días, y vamos a estar yendo y viniendo, hay tres días que estaremos en bus de retiros, vistos a santuarios, etc. Hay un día que pasamos por Fátima, porque recogemos a un grupo que viene de Tierra Santa y de Chile, que también viene con nosotros, y ya luego nos unimos el jueves a todo lo que es la actividad fija de la JMJ. Ya con el Papa en sí, en Lisboa. Una vez estén todos allí. El jueves ya en Lisboa tenemos una misa con españoles, con el resto de las veces de toda España, y es un encuentro entre todos ya para prepararnos para el resto del fin de semana. Luego el viernes tenemos un día cruces donde está el Papa, y el sábado por la noche tenemos una vigilia, que es una hora santa, una adoración durante toda la noche, y ya cerramos la JMJ con una misa de clausura, y donde se anuncia el siguiente destino de la próxima JMJ. Para así, el domingo 6 de agosto, regresar a Boadilla, después de haber vivido una experiencia que seguro será inolvidable. Y ello, pese a que, como aclaran, no se unirán al plan previo marcado por la diócesis debido a su frenética e incansable actividad. Pues al final la parroquia tiene más planes, tiene campamentos, tiene mucha gente que no solo va a ir a la JMJ, sino que está involucrada tanto de monitoreo en campamentos, como cocineros. Entonces, pues toda esa organización no nos permite unirnos al plan general. Pero bueno, luego el 31 nos uniremos con todos los españoles, y al final lo importante, que son los días principales de allí, pues los tendremos con ellos. No habrá diferencia. De esta manera, queda patente una de sus principales características, la gran vida que tiene. Es una parroquia llena de vida, y luego una parroquia misionera, con mucha vocación misionera. Nuestro párroco está todo diciendo que hay que ir al mundo, y bueno, pues nosotros tenemos varios retiros, de tipo Maús, etc., que se han llevado a Oslo, a la República Dominicana, se va a llevar etc. ahora a Cuba, o sea que salimos un poco de, no solo de Guadías, sino de España. Y luego, pues no sé, dentro de la propia parroquia también, pues ese tipo de retiros, sobre todo acoger a gente, crear muchísimos grupos, pues sí, es un poco como vocación misionera de atraer a la mayor gente posible, y de enseñarles lo que es Amar a Cristo, que pertenece a la iglesia. Y luego, parroquia llena de vida, por eso, porque está llena de jóvenes, está llena de adultos, hay muchísimos grupos, muchísima variedad de también, no sé si de carismas, pero sí de estilos de formación, por ejemplo, o de estilos de retiros, de convivencias, hay catequesis novedosas para jóvenes, otros normales de toda la vida para los niños, comunión, confirmación, o sea, hay un poco de todo, ¿no? Entonces, siempre hay gente en esta parroquia, a las 3 de la mañana hay alguien entrando, a las 6 también, a las 3 de la tarde también, tenemos muchísimos puestos de mañana a casi noche, lo cual es una bendición. Entonces, sí, yo diría que es una parroquia llena de vida, y muy misionera. Sí, el nuestro parroco siempre nos dijo, que el mundo se nos tiene que quedar pequeño, o sea, que al final, no se puede evangelizar solo, pues, a mi zona de confort, Estar en mi burbuja y se acabó, Sino que, pues, ahí de fuera hay mucha gente que no conoce al Señor, entonces, pues, es una parroquia misionera, y luego, sobre todo, que, pues, si no hay un grupo que, que, pues, como que se adapte a la forma de vivir la fe de cada persona, pues, se crea, ¿no? Lo que a su vez, la convierte en una de las feligresías que mayor juventud aglutina. Pues, cuando conoces algo bueno, se lo presentas a tus amigos, a tu familia, y, y a ellos, pues, cuando lo conocen, también les gusta, entonces, es algo que inevitablemente, pues, se va expandiendo, y que va gustando a todo el mundo, y al final, pues, la comunidad que se ha creado aquí, pues, es muy bonita, y tiene mucha vida. Del mismo modo, otro de los valores que se les ha inculcado, es que, sirviendo, recibes mucho más que solo la tienda, y, bueno, nosotros, al final, vivimos en una parroquia que nos ha enseñado que servir es muy importante, entonces, yo creo que no puedes, o sea, que lo que tú das, tienes que, lo que tú recibes, tienes que darlo de vuelta, ¿no? Entonces, nosotros hemos recibido mucho de esta parroquia, y ahora, pues, es el momento de dar lo mejor de nosotros para los que nos vamos a hacer, no son los más pequeños, que luego darán cuando sean mayores, y así, pues, el ciclo de la vida sigue. Por ello, aseguran estar disfrutando ya del camino previo a las jornadas, para las que aún faltan unos días, motivo por el que la hermana consagrada, Eli, desde la voz de la experiencia, les aconseja. Que vayan abiertos al Señor, ¿no? Quien nos convoca a esto es Jesús, entonces, el Señor es quien nos llama para vivir esto con Él, ¿no? Lo primero es que vayan abiertos al Señor, ¿no? Lo segundo, es que no se dejen vencer por el cansancio, porque una JMJ es muy cansada, porque casi apenas duermes, vas andando mucho tiempo y tal, pero que puedan encontrar, ¿no? Podamos encontrar en Jesús nuestro descanso, y aprovechar bien los ratitos de la acción que haya, ¿no? El rato de también el compartir con otros, ¿no? Que seamos capaces de buscar descanso en medio de la vorágine, ¿no? Que es una JMJ. Y así lo esperan los jóvenes. Que aunque sea un encuentro que puede parecer así como simplemente de alegría, de fiesta, que también es importante, También va a ser un encuentro de oración y de vivencia espiritual, ¿no? Y entonces el juntarnos todos y el prepararnos para ello, creo que también ha sido una cosa que ya se ve y que está siendo muy bonita. Al final saber que no somos uno, o sea, que cada uno no vive la fe de manera separada ni que es aislado, sino que al final muchos jóvenes alrededor de todo el mundo están en la misma situación que tú, que crean el mismo Dios que tú, y quieras o no el sentirte acompañado, ¿no? Es una parte súper importante de cualquier vida cristiana. Es la comunión, ¿no? El saber de acompañado, el que no estás solo y que tienes un equipo detrás apoyándote, que es gente igual que tú, lo único que os distingue es que vivís en otros países. Al final yo creo que eso también incentiva, ¿no? Y también da más fuerzas como para seguir. En definitiva, un evento en el que han depositado toda su ilusión y en el que confían, les aporte grandes cosas. Yo creo que lo que va a aportar es una visión un poco más amplia de lo que es la fe, de cómo la vive la gente de todo el mundo, que al final es la que va a ir a Lisboa. Realmente, pues no tengo muy claro qué es lo que me va a aportar. Al final espero sinceramente que no me aporte lo que yo quiero que me aporte, sino lo que verdaderamente necesito. Yo creo que al final, lo primero, el no sentirnos solos, el que realmente estás acompañado, que muchas veces vas a la universidad, ¿no? Y te encuentras con que tus amigos no creen, o gente de tu alrededor, tus profesores, ¿no? Y piensas como que eres un poco el picho raro. Y al final al ver tantos jóvenes, ¿no? De todas las mayores, más pequeñas, pues es el sentido de acompañamiento, ¿no? Y luego por otro lado también, de manera especial, yo creo que al acompañar a los niños, a los que estoy acostumbrada a acompañar durante el curso, de manera especial, ¿no? Pues hacer como más fraternidad entre nosotros, y sí, continuar ese acompañamiento en algo tan grande como es una JMJ. Una experiencia única, de encuentro no solo con la gente de la parroquia, sino en general con todos los jóvenes del mundo, y una oportunidad para rezar todos a una, y ser consciente también de que la fe está viva, que no estamos solos, y que la Iglesia tiene que tener balance, y que mucha gente todavía, por conocer a Cristo, y que no se puede perder la maravilla que es pertenecer a la Iglesia, y pertenecer a los jóvenes de la Iglesia. De esta manera, solo les queda esperar, pues como bien dicen, están aquí por muchas cosas que se han hecho antes, y que se han hecho bien. Ahora, solo queda disfrutar. ¡Gracias!